Música 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 Martín, hombre, como esta? Que gusto de verles Es un honor que me visite Aquí visitándoles, señor Mi nombre es Jamavier León Morales, mejor conocido como Don Avel Mi negocio son taquerías de asados donde vendemos las pizaderas de los dos que es carne de jabalí ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios He tenido la fortuna de darle de comer desde un albañista al presidente de la república O sea, le traigo otra chambita que tengo ahí, esa porcholata la tenía ahí botada y dije no, no hay otra opción mejor que la de usted Vine al taller porque tengo un carro que era de mi padre, quiero restaurarlo, quiero que quede bien y siento que aquí es el mejor lugar Ah, viene Don Martín, ahí viene ya la grúa, ahí viene ya Bueno, ¿la abrimos? Claro, gracias, claro que sí Música Mira Oscar Hola, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de chambar que me ha encantado, digo a Martín que aquí les traigo una chambita que por ahí tenía botada, quiero que me la dejen original, una buena pintura Hay que dejarla nueva, ¿no? Dejarla como nueva Don Avel es un cliente muy antiguo, desde que empezamos a trabajar Ya Oscar ya sabe, ya me conoce, ya sabe cómo trabajamos, me ha gustado su chamba y aquí estamos Y sus tacos de jabalí son los mejores de México La bajamos, ¿no? ¿La bajamos? Claro, para que se vea Dale, va para abajo, por favor, ¿le ayuda? A ver Igual que las combis de los 80, esa está bien correteada, trae muchos kilómetros Tiene abolladuras, golpes en los costados y el piso está muy picado Está picadona, está picadona Ahí hay que cortarlo, el estribo completo, fabricarlo y salarlo, es laborioso ¿No crea que es lo mismo que poner azar en el cabalí? Yo sé que no es lo mismo, claro, a los de ustedes es más sencillo lo mismo, yo estoy en la lumbre ¿Cómo mueve? Como siempre Don Avel, todo nos relaciona con un azar Nunca me dice del interior, porque quiero que aquí en el interior entre 6 personas Bien A ver ustedes, ¿qué me dicen? ¿Qué le parece si ponemos un asiento aquí y aprovechamos la parte de abajo del asiento para hacer un parecito? Ajá En medio le podemos dejar la mesa fija bien fuerte y el otro hasta este lado Perfecto, que quedan 3 personas acá, 3 personas acá, 2 con su mesa en medio bien cortada Me encanta la idea de Martín de los asientos encontrados y la mesa en medio ¿Y para qué la quiere Don Avel? Quiero repararla bien para regalarme la hora yo en mi cumpleaños Para el año que entra, ¿verdad? No, 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 es fin de este mes Don Avel Fin de este mes, sí Para ser exacto son 27 días Es muy corto el tiempo, pero siento que lo van a lograr Y la quiero tener con mis nietos, con mis hijos Acabármela Es que vamos a tener que traer la varita mágica, pero hay que hacerla ¿Lo comprometemos? Claro A ver, comprometemos A ver Por favor Por favor Sí Muchísimas gracias por Martín Sé que Martín no me va a fallar porque él sabe lo que significa para mí, mi familia y mi cumpleaños ahora Ahora para la que ya que me la entreguen, les voy a invitar un jabalí bueno Ya nos comprometió No dejarla mal Ahora sí hay que terminarla Nunca hemos hecho un carro en 27 días ¿Quieres que pasemos, comemos de una vez? Hacemos Vamos, vamos, se gusta Pero tengo dos buenas razones para asustarme Don Avel es un gran amigo Y además, tengo muchas ganas de comerme un asado de jabalí Mira, Piolín Comanche 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 Chitripa seca Estoy ocupado señor Estoy ocupado Trépate al volante, dale Hay muchas cosas en juego en este proyecto Y como sabemos, a grandes logros, grandes recompensas A la primera, ahí Comanche, no queremos vengar para atrás y para adelante Ahí es Ok, entonces mira Para empezar, vamos a tener que desbaratar lo que hay abajo del tablero Vamos a quitarle las defensas Vamos a tener que arreglar los pichados de aquí del lado De esta parte de la puerta ¿Si lo ves? Y esto está bien podrido de aquí de abajo Mira, le vamos a meter el reguilete Y tumbarle toda la pintura para ver que tan podrido está Y acá adentro Lleva dos bancas o dos asientos Uno encontrado Con aquel Vamos a empezar a trabajar con todo lo podrido Lo vamos a restaurar Lo más pesado es el tiempo que tenemos 27 días Que el señor Abel cumple sus 70 años y la quiere para esa fecha La cómic de Don Avel es modelo 86 Y es tu clásico sofá Uno por más de 60 años Es recuperarlo Es un desafío Que me viene de satisfacción Lo primero que da Reparar el frente De golpes y roces Que me hicieron perder su niño Restaurar la lámina sellada Construir el interior Un sector con una mesa Y asientos que permitan guardar todo tipo de interior Pintar dos tonalidades Y acondicionar el motor Para llegar a cualquier parte de nuestro hermoso México Oye papá ¿Qué pasó? Ya llegaron las personas de con Don Avel Están de qué lado armando lo del asado ¿Qué hacer? Ayúdame a que armen todo esto de adentro Ok Perfecto Y yo me encargo para terminar aquí el motor Una vez Sí Echame la máquina Que me urge man Que me urge ¿Listo? Ok Cárgamele aquí tantito para poderle fundar aquí listo Ahí aguanta Aquí va el estantito con lo que tenga ¿Quién? Yo Don Avel Con el gusto de verle No es necesario que toque Don Avel No, ya sabes que siempre me gusta tocar antes de entrar Martín no pudo venir a recibirlo Porque está haciéndolo imposible Conteminar su fundia al mediodía Ya vieron Ronnie Porque ya vino, ya viene el señor Del otro lado también quiero que lo hagas bien Me sirve que voy ayudándoles adentro Más bien Lo del otro lado también con los funders ¿Dónde atrás? Este es el respaldo ¿Los asientos de volada? Este del lado donde está Échamelo este Ándale Hugo Ayúdale ahí a ver cómo lo meten ¿O qué? ¿No van a querer asado? ¡Memo! Ya estamos listos Más que decirles que ya estamos listos nosotros en todo Y también estoy listo con las tijeritas Ah, caray Que Don Martínez vaya porque tiene rato que no lo veo Anda perdido ¿Dónde anda? No, no va a tener que usar las tijeras de una vez ¡Aaah! 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 ¡Se salvó mi minuto! ¡Se salvó mi minuto! ¡Se salvó mi minuto! ¡Sí, bien, bien! Con el vistazo digo Pero que quede claro que ya estoy listo con las tijeras Prometido es deuda Juste con el ojo cuadrado No hay golpe No hay nada Lo que yo veo muy serio O sea, ellos Ya la vi por fuera Pero me gustaría verla por dentro ¿Qué tal se ve? ¡Claro! Subimos cómodo ¡Aaah! 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 ¡Ya va lista! ¡Ya va lista llena! ¡Aaah! 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 Cuando mi abuelo ve la comida Me doy cuenta de que está muy contento, muy feliz A ver si cabemos ¡Está cómoda! ¡Chulada, eh! ¡Chulada Don Martín! Porque es la comida, es su sueño Don Martín, pues mis nietos quedaron contentos Y yo os quedé satisfecho ¡Bien! 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 Estoy encantado, fascinado Y agradecido por todos No con Don Martín Y por todo este equipo del taller Poquito, poquito, si no me emociono Poquito, porque es bendito A ver, para que los abuelos puedan quitar mis tabletas Como los otros desplazados tuvieron que reparar el frente, recuperar el lámina exterior, diseñar y transformar su cabina en una sala con asiento, un desabatible. Ahora solo resta compartirle en familia. A ver, por favor. ¡Hijo! Un regalito de parte de todos nosotros. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Qué le parece, don Memo, hombre? Riquísimo, a ver, la salud. ¡Muchas gracias! ¡Provecho, provecho! ¡Gracias!